Máximo, la medida que está tomando el gobierno para combatir la situación del COVID-19 en la República Dominicana, ¿cree que es un prudente? Bueno, yo creo que el gobierno está haciendo su trabajo. El Ministerio de Salud Pública, el equipo sanitario que encabeza la vicepresidencia, realmente está haciendo su labor, están haciendo un gran trabajo. Yo creo que ellos merecen que se apoyen. El dominicano no quiere entender, la gente cree que es un día de alegría, debe arriesgarse, debe arriesgarse a los otros. Y eso no está bien, la sociedad tiene que entender que todos tenemos que hacer el sacrificio del distanciamiento, de la macarilla, de lavarnos la mano con alcohol, con jabón. Eso realmente es lo que se le está realmente exigiendo a la sociedad y todos tenemos que hacer el sacrificio. Ahora, hay alguna cosa que uno no está de acuerdo, porque eso no es posible, eso no es, este momento de crisis que está viviendo el país no es posible que agarren a una persona y le den una multa de 5 mil pesos, además de que es ilegal, no tiene facultad para eso, eso es un impuesto, eso es un impuesto, una multa es un impuesto. Y no tiene facultad a la policía ni a la procuraduría para poner ese tipo de impuesto, ponerle multa a la gente y ese dinero tiene que estar presupuestado para alguna acción. De hecho, tiene que ser el congreso, el congreso es el único que está facultado para poner impuesto. Pero de todas maneras, el dominicano tiene que entender, tiene que entender que el sacrificio tiene que ser de todo, que no puede ser una parte, tiene que ser todo y que hay que entender que la policía, que la guardia, que el equipo sanitario está en la calle haciendo una labor, están trabajando. Entonces, yo pienso que mientras la esperanza que tenemos, la luz al final del turno, es realmente la vacuna. Mientras llega la vacuna, tenemos que tener un comportamiento adecuado de no afectarnos nosotros ni infectar a otro. Porque eso es lo más doloroso que hay, que cuando se le muere un familiar, una gente no puede ni verlo, ni nos puede enterrar. Entonces, yo creo que ese sacrificio tenemos que hacerlo, primero para que no, para no infectar ni desinfecten. Pero segundo, para que no le pongan la multa, que es ilegal, pero se la ponen. Y entonces, eso le da realmente una connotación de necesidad a la gente, porque una familia lo agarran rompiendo el protocolo del toque de queda, y si van seis o siete familias, tienen que pagar cada uno cinco mil pesos. Eso no es posible, porque una familia pobre no puede eso. Ahora, es más, yo no estoy de acuerdo que cobren dinero. Yo estoy de acuerdo que la gente vaya a hacer una labor comunitaria mejor, y no que le cobren dinero. Sin embargo, debo decir que la gente protesta porque le cobran el dinero, y la gente cede cuando le toquen el juicillo. Uno realmente no sabe de qué lado ponerse, pero no estoy de acuerdo que la gente le estén cobrando dinero. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eso es injusto a una sociedad que tiene limitaciones, que está realmente empobrecida, producto de que la misma pandemia ha dejado fuera de acción una cantidad de gente que no recibe nada, que perdió su empleo, todas esas cosas hay que tomar en cuenta. Pero, de que la sociedad tiene que asumir con responsabilidad el distanciamiento, usar...